Miren, esto es un esfuerzo, si bien es cierto que estos son recursos federales y recursos del gobierno del estado, en todo el municipio se ha estado trabajando, yo he acompañado en bastantes otras colonias al señor licenciado Roberto Campa, en donde se han hecho inauguraciones de parques, donde se han remodelado espacios deportivos que son tan importantes. Y yo solamente les quiero decir que estamos muy agradecidos con el gobierno federal, con esta colaboración, como con el gobierno del estado. Y los pueblos, las ciudades, se conocen por su cultura, y esto que están haciendo aquí es cultura, y yo espero que estos niños salgan adelante. A todos estos jóvenes los van a alejar de los vicios, los van a alejar de las cosas que hoy están perjudicando tanto a nuestro país, porque no solamente es el problema de Acapulco, es un problema del estado y de varios estados más de la república. Pero qué bueno que el gobierno federal, preocupada por esta situación, esté trabajando en coordinación con el gobierno del estado y también con el municipio. Señor licenciado Campa, como decía aquí la señora Claudia, venga usted más seguido, aquí lo vamos a recibir, tanto los compañeros del gobierno del estado como del municipio, y vamos a trabajar de la mano para que Acapulco salga adelante. Y para nosotros es un gran privilegio venir aquí con el gobierno del municipio, le reconocemos mucho al presidente Walton, que está siempre comprometido con las tareas de prevención. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.